Influencia masiva sobre las masas. El tercer anticristo, según las profecías, será una figura capaz de influir y manipular a millones de personas a través de sus palabras, logrando una especie de culto a su persona. Santiago Matías, con su plataforma Alofoque Radio, ha logrado capturar la atención de millones, usando los medios para atraer a las masas a su narrativa, ganando una influencia cultural importante en la República Dominicana. Control de la información. En muchas interpretaciones, el tercer anticristo será alguien que controle las vías de comunicación para mantener su poder. Matías ha logrado convertirse en un referente de la opinión pública en su país, controlando la narrativa de lo que es relevante o no en el entretenimiento, la política y la cultura popular a través de su medio digital. Controversia y polarización. Se cree que el tercer anticristo sería una figura polémica, capaz de dividir a la sociedad. Hay un grupo organizado tratando de empañar la marca de Alofoque y tratar a la persona de Santiago Matías como una persona conflictiva, que parte de los grandes problemas del país, me lo achacan, y la descomposición de la juventud también. Alofoque, en su rol como comunicador, ha sido acusado de polarizar la opinión pública con entrevistas y temas que tocan la controversia social. Lo que lleva a debates intensos y posturas encontradas dentro de su audiencia. Visión de grandeza. El tercer anticristo es representado como alguien con una ambición desmedida y un sentido de destino casi profético, buscando cambiar el orden mundial. Y tu frustración es con un chamaquito, yo, un chamaquito. Te pasó el rol, no soy mi propio jefe, no soy empleado ni lambón. No hay ningún tipo de break para el cine aquí. Se acabó. Santiago Matías, aunque no se le puede acusar de querer cambiar el mundo, ciertamente ha demostrado una ambición implacable al expandir su marca Alofoque hacia terrenos internacionales. Con proyectos que trascienden los medios tradicionales. Carisma oscuro. En la leyenda del anticristo, el personaje es carismático, pero con una naturaleza oculta más oscura. Ariel Santana, en ningún programa aquí se va a entrevistar a ningún director ni a ningún actor. No queremos coro con el cine. En la ficción podríamos imaginar que Santiago Matías, con su estilo directo y confrontacional, ha sabido mantener un equilibrio entre ser querido y temido, creando una imagen pública que, aunque admirada, también despierta críticas y teorías sobre su verdadera naturaleza. Ustedes no pueden dar porque ustedes esos 200 lo sacan de publicidad y les duele dar. Tenemos los vouchers de dónde los sacamos, de dónde llega, de dónde proviene. El logo tiene dos alas para identificarse como el ángel que ha caído del cielo, seguido del ojo que todo lo ve. El logo está de color rojo, lo cual denota que es satanismo. Si volteamos el logo, vemos los dos cachos, seguido del ojo que todo lo ve, el nuevo logo de Alofoque, que tiene mensajes iluminatis y satánicos. Se crucificó frente a sus oficinas. Yo entiendo que con eso no se relaja. Los judíos se jactaban de sus leyes, los romanos de su poderío. ¿Qué pasa? Los griegos de su sabiduría. Pero el apóstol Pablo, ¿tú sabes lo que le dijo? Pero nosotros predicamos a un Cristo crucificado. Entonces, ese Cristo crucificado que derramó su sangre en el Calvario, eso no es un relajo. ¡Gracias! ¡Gracias!